el error fue ir a buscar animales no había animales hemos visto animales había huellas de chancho al menos había harto y pedo comar también había y sólo de guasa no hemos encontrado pero hay veces que se anda días y usted no va a ver un solo rastro de animal este andando una hora digamos del hito 20 más arriba ya hemos empezado a hallar animales ya huellas de animales y si vamos a seguir digamos avanzando más arriba vamos a encontrar no más y más porque ya el hombre ya no va hasta muy allá la próxima ya vamos a ir a dormir una noche en la cueva del oso